Hombre Fandango, para todos ustedes. Muchas gracias por vuestro apoyo y vuestras faltas. Tuvieron grande porfía, la naraná y el limón. Tuvieron grande porfía, el limón yo soy el mejor. La naranja le decía, yo tengo mejor color. La naranja le decía, yo tengo mejor color. La naranja le decía, yo tengo mejor color. Ahí dicen, ahí dicen, ahí dicen que el grito del templo a lo falso fue hecho. Dicen que el grito del templo. Dime por Dios compañera, que no haría reto. Si ahora a este mundo volviera. Medida, inteligente, cuidada actuación de este magnífico profesional y gran artista, que es Curro por apellido Lucena. Y además dándole impronta también expresiva de esta tierra, adentrándose en una estilística muy difícil, como son esas soleares o esas cigirillas, como ese recuerdo a Cayetano, que ha tenido como a la trini, como en estos últimos zandangos. Soleares también magníficas de Cobito. Qué recuerdos más entrañables nos ha traído. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.